Gobierno de Tamazula. El dengue es una enfermedad que puede ser mortal. Prevén, participa, actúa. Eliminar criaderos de la larva del mosco transmisor del dengue evitará que te enfermes. Si participas, lograrás proteger a tu familia. Si lo sabes, hazlo. Contra el dengue, la acción es la solución. Administración Pública 2015-2018